No te vayas, no me dejes, quédate conmigo un ratito más No quiero llorar pero no aguanto, es que yo te amo tanto y tanto No puedo dormir si tú te vas No te vayas, yo te quiero aquí conmigo porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Si yo te amo, yo te quiero, te quiero, quiero conmigo Baby, tú ya sabes, te quiero aquí conmigo No te vayas, yo te quiero aquí conmigo porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Yo te amo, yo te quiero, te quiero, quiero conmigo Baby, ya tú sabes, te quiero aquí conmigo Ya tú sabes, cláseme No, 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 no te vayas, te lo pido, por favor No, no, eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera Estudio Santi Nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Si yo te amo, yo te quiero, te quiero, quiero conmigo Baby, tú ya sabes, te quiero aquí conmigo No, no, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Yo te amo, yo te amo, yo te quiero, yo te quiero, quiero conmigo Baby, tú me matas, te quiero aquí conmigo No, 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 no te vayas, te lo pido, por favor No, 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 no te vayas, te lo pido, por favor Eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera Gracias.